Pero bueno, la foto dice, no quiero cambiar el mundo, solo quiero poder decir lo que pienso de él. ¿Qué me puedes decir acerca de este post? Que fue hace un año ya. Hace un año. Fíjate que hace un año yo estaba pasando por un periodo difícil en la comedia. Difícil en la comedia en la que yo pasé por un tipo de cancelación o rezago en mi escena en Guadalajara. Y era por un chiste. Era un chiste, ¿no? Y yo me cuestionaba el poder decir, güey, yo no... Porque estaba ese pedo de, la comedia tiene que enseñarte algo. Mi comedia tiene mensaje, ¿eh? Y se llevan algo de mi show. Güey, yo no quiero dar un mensaje, güey. O sea, yo quiero decir la mierda que pienso de este mundo nada más, güey. Yo te lo pongo ahí. Yo pongo la cagada que yo veo y tú piensa lo que tú quieras, güey. Entonces, esa frase la escribí en la pared de una amiga, muy amiga mía, mi hermanita Brenda Vila de la Ciudad de México. Tiene un cuarto donde tiene ese como pintura que puedes pintar. Y me salió del alma y ahí lo pinté. Y nada, me parece... Me parece que engloba, para mí, no sé si para todos, pero para mí, engloba lo que yo quiero hacer de la comedia. O sea, yo no quiero cambiar el mundo. Yo no quiero cambiarte tu manera de pensar. Yo no quiero decirte qué hacer. No quieres ser un referente. No quieres ser un salvador. No, yo no soy Jesucristo, güey. Yo nada más quiero decir lo que pienso de este mundo, güey. Ya, güey. Y ya, cabrón, con comedia. Pero quiero poder decir lo que yo pienso de él. Nada más. ¿Pero por qué quieres decir eso? O sea, ¿desde dónde nació la necesidad de externar estos problemas a través de la comedia? Porque creo que todos tenemos esa necesidad. Creo que todos, güey. Todos tenemos la necesidad de decir lo que no nos gusta, lo que nos gusta de la vida, de tu vida, del mundo, de la política. Absolutamente todos tenemos esa necesidad. Sí, es cierto. Todos tenemos una opinión. Y más ahorita. Claro. Todos tenemos una opinión. El medio que tú utilices para esa opinión es muy tu pedo. Hay unos que se quejan con sus tías. Hay alguien que hace un podcast. Hay alguien que hace, este, música, ¿no? Sí. Hay gente que hace graffiti. Es correcto. Y no necesariamente quieren cambiar algo. Simplemente quieren expresarse, güey. Expresión. Es libre expresión. Yo lo decidí hacer a través de la comedia. Entonces, a eso se refiere esa frase. O sea, déjame hacer mi arte como lo hace cualquier artista, güey. Yo no quiero cambiar el mundo. Solo quiero expresar mi arte. Déjame expresarlo. Habrá gente que le guste. Habrá gente que no. Como lo es el arte, güey. O sea, sí es el arte, güey. El stand-up es arte, güey. Es arte porque es algo que tú estás trabajando. Desde el momento que tú planteas una idea y lo plasmas en una letra de canción, en un cuadro... En un papel, incluso. En un papel, incluso. En una rutina de stand-up. Es arte, güey. ¿Sabes? Es porque viene de ti, cabrón. Y tú lo estás plasmando y se lo estás exponiendo al mundo para que el mundo decida si le gusta o no. El artista no busca aprobación. Busca decir lo que siente y plasmarlo. Y verá, si te gusta, chido, güey. Si no te gusta, pues ni pedo. Pero ahí está mi arte, güey. Esto es lo que yo pienso, ¿sabes? A eso se refiere esa frase. ¿Pero ese chiste lo dijiste solamente una vez? ¿O era un chiste que tenías constantemente en tu rutina? ¿O fue un video? Es un chiste que conté una vez hace mucho tiempo. ¿Qué es otra? Que no te lo voy a contar porque es parte de la segunda... Porque lo voy a volver a contar ese chiste. ¿Qué es otra? Sí, por favor, amigo. Muchas gracias. Me viste como... Sí, te dije, se está muriendo. Así, no lo necesito. De hecho, le venía platicando con Luis, el productor de Chihuahua. De muchas cosas. De muchas cosas, ¿no? Sí. Le pedimos una cosa, cervezas. Y me cumplió. ¿No?